¿Cómo se desalienta la participación directa en las actividades políticas? Nosotros mismos hemos incentivado su desinterés por los procesos democráticos. Entonces creo que lo primero que tendríamos que hacer es tenerlos en cuenta, respetar sus opiniones y evidentemente involucrarlos directamente en la vida política. Si la propia constitución los reconoce que desde los 21 años podrán tener una vida activa políticamente, participando como candidatos a diputados, pensemos, pues bueno, nosotros también deberíamos considerar lo mismo. En cada proceso electoral siempre vamos a escuchar la denominación de voto útil. No votes por un candidato que va a perder porque vas a desperdiciar tu voto. Eso no me parece adecuado. En un primer momento tú vota por quien tú quieras, no votes por quien creas que vaya a ganar solo porque vaya a ganar. Vota por quien sea afín a tus intereses, que represente tus percepciones sobre la realidad social y evidentemente con quien tengas más vínculos, con quien te resulte más satisfactorio. Pero si ninguna de las opciones te favorece, te resulta interesante ni mueve tu intención del voto, sí es posible que anules tu voto, sí es posible que canceles tu voto, acudas a las urnas y pues lo canceles. Eso le va a dar un resultado a la autoridad electoral. Entonces, si nosotros no acudimos a las urnas y obligamos a las autoridades a actuar según nuestra voluntad, como obviamente en quienes ejerce la soberanía, pues estamos dejando de lado una cuestión que la propia Constitución nos obliga a cubrir, que está vinculada al artículo 31 de la Constitución, que como nuestra obligación, el voto es uno de ellos. Quienes no se informan, quienes no leen, están condenados a creer lo que otros les dicen. Es bien importante que ustedes se aseguren de que lo que conocen de los candidatos que son afines a sus intereses, pues realmente es lo que están planteando, lo que están proponiendo. Entonces, hay que involucrarnos, hay que informarnos, hay que compartir la información con otras personas para que, pues bueno, este voto más que sea voto útil, tiene que ser un voto razonado.